Me falta tu presencia En mi vivir ¿A dónde está el amor Que yo te di? No puedo comprender Que te perdí Después de haberte amado Y ser feliz La dicha fue un segundo Un minuto Unas horas Abriste los caminos Y te fuiste por la orilla Vivir con lejanía Vida mía Duele tanto Que lloro al recordar Y ya no puedo más Tú debes regresar Me falta tu presencia En mi vivir ¿A dónde está el amor Que yo te di? No puedo comprender Que te perdí Después de haberte amado Voy ser feliz Me faltan tus caríses Tu sonrisa Tu sonrisa Tu sonrisa Tu presencia La puerta de mi alma A tu alma A tu alma sigue abierta Vivir con lejanía Vivir con lejanía Vida mía ¿A dónde está el amor Que yo te di? ¿A dónde está el amor No puedo comprender Que te perdí? Después de haberte amado Y ser feliz Bebel se ¡Gracias!